Hola, ¿cómo están, chiquillos? Oye, chiquillos, saludar a todos los que se están conectando. Les quiero contar algo. Estoy ahora, en este minuto, porque la página apoderados.cl no está funcionando... No, es apoderadoschile.cl no está funcionando porque está bajo ciberataque. Esos son todos los ataques que está recibiendo, son más de 250 por minuto. Son más de 250 ataques por minuto. No, segundo, segundo. Por segundo. Me corrigen acá, desde la página apoderados.cl para que vean que el ciberataque es una realidad, para que vean que todo lo que nos está pasando es un ataque y es real. Estamos aquí conectados desde Estados Unidos. con Marx, que nos está ayudando con la ciberseguridad para que se enteren. Y Inglaterra. Es verdad. Pero no es con Inglaterra. Y también con Inglaterra. Para que se enteren. Vamos, estoy denunciando esto. Ustedes saben que yo denuncio todo. No hay que asustarse. No es para que se asusten. No es para que se asusten. Pero la idea es que sepan que los ciberataques que estamos recibiendo son reales. Y son entonces, como les estaba contando, 250 ataques por minuto. Segundo, por segundo. Sí, se sabía por el avión que llegó a Chile. Son ataques que, ojo, no son solamente desde Chile. Son ataques que están desde varias partes del mundo. Y bueno, yo quería contarles porque ustedes saben que hay que denunciar estas cosas, que no les tenemos miedo, que estamos trabajando para controlar los ciberataques y que hay que tener mucho resguardo para el domingo de las elecciones porque tenemos que ser todos apoderados de mesa porque, véanlo, el ciberataque que estamos teniendo es real. Nada nos garantiza que el CERVEL no esté bajo ataque y que haya fraude electoral. Así que, gente, es muy importante que todos estén conectados el día 4 de septiembre para el plebiscito. Que estén atentos, que funcionen como apoderados de mesa. ¿Y por qué? Porque la democracia se defiende todos los días. Les reitero, nos están atacando digitalmente. Bueno, y en persona ustedes saben también, ustedes han visto cuando hacemos lives en terreno, también nos atacan permanentemente, nos amenazan.